¿Cuáles son las ontologías de participación en Decidim? Estamos precisamente en la cuarta sesión de MetaDecimLab, en la que estamos planteando las ontologías de participación en Decidim y sobre todo qué tipo de ontologías serían las más interesantes para reflejar la complejidad de la participación ciudadana, también que permitieran el cómputo de indicadores de calidad democrática en los procesos de la plataforma y también explorando qué alternativas tecnológicas serían las más adecuadas entre ese balance de la complejidad de la participación ciudadana y la posibilidad de poder extraer conocimiento de inteligencia colectiva, de deliberación que se está produciendo en base a esa definición ontológica. Los resultados todavía están por definir, pero casi la parte más interesante que me parece es precisamente esta metodología de trabajo de cómo abrir y permitir la participación en esta definición de ontologías. Creo que hay muchísimas plataformas de participación ciudadana y algunas que se están vistiendo de plataformas de participación ciudadana, como pueden ser plataformas de social media como Facebook, que se están utilizando con esos objetivos, con los cuales las entidades y cómo las usuarias y las ciudadanas nos relacionamos y cómo reflejamos nuestras voluntades en estos procesos de participación, es un proceso absolutamente cerrado. Mientras que en Decidim se está planteando un modelo de gobernanza más abierto y, por supuesto, más rico y de mayor profundidad, cualquier persona, y la sesión de hoy es un reflejo de lo mismo, puede venir y aportar con su experiencia sobre ontología, sobre participación, sobre tecnología, sobre cómo debe ser esta definición ontológica de la participación ciudadana en Decidim. Y la verdad es que todavía no conozco el resultado de las mismas, pero yo personalmente estoy muy satisfecho con las contribuciones que han ido surgiendo a lo largo del día y que irán surgiendo en base a este debate, porque evidentemente es un debate abierto.